La, 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 la... Saturnino Herrán y el mural más mexicano que jamás fue pintado. La escena artística del siglo XX llamó la atención del mundo entero con el inicio de las vanguardias. El movimiento llamado modernismo deslumbró a los asistentes en la Exposición Universal de París en 1900. Surgido de la confrontación del viejo orden y en contra del rígido neoclásico. Cambió radicalmente por formas alargadas, orgánicas, motivos asimétricos y florales. Los patrones sinuosos del Art Nouveau creados por el arquitecto Guimard se fueron replicando en toda Europa. En España con su mayor representante Gaudí. En Viena con Otto Wagner y Gustav Klimt. En Alemania el Jugendstil. Y en Estados Unidos Tiffany. A pesar de la imagen de México que Porfirio Díaz quería mostrar al mundo. De avances tecnológicos, grandes inversiones extranjeras y cosmopolitismo afrancesado. El 80% de la población en México se encontraba en extrema pobreza. Los movimientos armados que prevalecieron durante esas primeras décadas. Paralizaron las actividades internacionales de promoción de México. Haciendo una pausa obligatoria en la vida cultural del país. Sin embargo, el artista que nos ocupa hoy, Saturnino Herrán. Se nutrió de esa alma nacional. Y comenzó a plasmar una iconografía que daría paso a uno de los movimientos más importantes. Su pintura abarcó culturas indígenas, campesinos, obreros, orfebres y trabajadores. Creó cuerpos estilizados y místicos. Retrató estampas tradicionales, costumbristas. Tradiciones populares de vestimentas y usanza campesina, calles rústicas. Y a todo esto se sumó un imaginario fantástico de un épico pasado prehispánico glorioso. La mirada profunda de Saturnino Herrán lo consagró como uno de los más talentosos. Dibujante y pintor que construyó un imaginario fértil de modernismo nacionalista nutrido de simbolismo. Dentro de las 200 pinturas de caballete y un sinfín de dibujos en lápiz y carbón, sobresale una de las obras más reconocidas de Saturnino Herrán, llamada La Ofrenda, de 1913. Es de una increíble belleza y contiene algo que nos atrae y nos deja pensando. Intenta observarla detenidamente e imagina. ¿Qué crees tú que te quiere preguntar esta pequeña niña que te mira fijamente? Para 1916, con 28 años de edad, consiguió que Justo Sierra, titular de Instrucción Pública y Bellas Artes, le diera la primera decoración de muros en edificios públicos. El encargo sería exhibido en el Teatro Nacional, que actualmente es el Palacio de Bellas Artes. Saturnino concibió la idea de realizar un tríptico llamado Nuestros Dioses, una extraordinaria obra en la que Herrán mostraba su postura frente al problema de la identidad mexicana, porque aseguraba que México debía ser visto como una amalgama, el producto de una compleja fusión. Así, este mural retrataría la historia de las dos conquistas, la de las armas y la de las almas. Al lado izquierdo representaría a los indígenas en adoración, entregando una ofrenda de frutos. En esta obra hay que ser muy observador. En el paisaje, que por su estructura podríamos notar similitud con el impresionismo de Cezanne, y en el tipo de manejo de la pincelada, que es notorio el trabajo del maestro Gerardo Murillo, llamado también Doctor Atli, del que recibió instrucción en la Academia de San Carlos. La figura humana con un canon de proporción perfecta, así como el manejo de luces donde Saturnino Herrán hace gala de su excelente dibujo. La mayor elocuencia y genialidad está en el que sería el panel central, el objeto de veneración que une a indígenas y conquistadores. Coatlicue, la madre tierra. En ella, la vida y la muerte se unen en el collar de corazones humanos que rodea su cuello, y de ella emerge como fruto de su vientre Cristo crucificado. En otro de los videos de Aprendiendo Arte con la Baladón, hemos estudiado a Coatlicue. Te dejo el link en la caja de descripciones para que comprendas la iconografía de esta increíble obra de arte prehispánica. En el panel derecho como reflejo simétrico, conformado por personajes españoles, frailes y nobles, en actitud de tributo, oración y veneración, usan vestimentas y atributos propios de los conquistadores, que comparten el mismo paisaje de cerros, planicies y nubes. El mural de nuestros dioses nunca fue realizado en su totalidad, pues solo se tiene el panel izquierdo en óleo sobre tela sin terminar. Coatlicue y los conquistadores son bocetos preparatorios en carbón y acuarela. El panel izquierdo fue subastado en 2013, sin que a la fecha se haya vuelto a saber de él. Víctima del cáncer, la muerte nos sorprendió antes de que esta obra pudiera terminarse en 1918, a la edad de 31 años. El simbolismo de Errán retomó el mestizaje hasta indagar en lo más profundo del ser mexicano. Él descubrió que no hacía falta negar ni alejarse del lenguaje neoclásico, sino utilizarlo para contar lo que la cotidianidad nacional vivía. Por eso, en su obra conviven el México rural y el urbano, la clase indígena y la clase trabajadora y obrera que construía y formaba las ciudades. Pero además, destaca en sus obras la sensación de melancolía, incorporando lo que entonces era considerado como vanguardista. Tres años después de su fallecimiento, José Vasconcelos encargará a Roberto Montenegro el primer mural de la Escuela Mexicana y a Diego Rivera el mural del anfiteatro de la Escuela Nacional Preparatoria, hecho que se considera como el nacimiento del muralismo en México. Porque de haber sido realizado el mural de nuestros dioses, Saturnino Errán hubiera sido cubierto de gloria y fama por la historia del arte mexicano. Saturnino Er lucké incó clínico, Saturnino Errán hubiera sido cubierto de gloria y fama. udos a அ thetuarían la inclusión cor嘿, � thinamento milagros de gloria y al bichos de gloria y alxis.